Hoy la vi caminando sola por ahí Le quise hablar, su voz escuchar, de cerca verla sonreír Le miré, en su mano el compromiso que ahora va a emprender Luce feliz, comparada a mí, radiante y con ganas de vivir Ya no es mía, ya no es mía En su corazón ya no está el amor Y de su mente nuestro ayer borró Ya no es mía, ya no es mía En su corazón hay nueva ilusión Dios pasó a un nuevo amanecer sin mí Le miré, en su mano el compromiso que ahora va a emprender Luce feliz, comparada a mí, radiante y con ganas de vivir Ya no es mía, ya no es mía En su corazón ya no está el amor Y de su mente nuestro ayer borró Ya no es mía, ya no es mía En su corazón hay nueva ilusión Dios pasó a un nuevo amanecer sin mí Ya no es mía Ya no es mía Lo Todo Todo Amén Álvaro